y bienvenidos a un nuevo vídeo para gta my jeans en este vídeo como lo vieron en el título les estaré enseñando les estaré mostrando cómo ponerse en full gas mod un truco muy fácil muy sencillo completamente solo sin ayuda así que espero que les guste yo sé que a muchos no les gusta este tipo de glitch porque dicen que daña el juego y que no sé qué pero es normal dura un par de días y ya luego los parchan y ya se queda tranquilo el juego nadie anda jodiendo hasta que sale un nuevo esto así es gta es de glitch y todo eso ok así que vamos a empezar con este vídeo espero que le den like aunque no les guste denle like déjenme un comentario también veo que se han desactivado muchísimo de los que antes pasaban activos en todos mis vídeos ahora nada no se reportan ni un like ni un comentario nada de eso así que vamos a empezar sin estar hablando tanto y bien mi bro lo primero que van a hacer es agarrar un vehículo personal que ya lo tengan en un garaje y luego se van a dirigir a los santos custom ahí van a solicitar una actividad a simeón van a coger el teléfono le llaman a simeón y le piden una actividad entonces cuando ya se las envíe lo que van a hacer es abrir el teléfono y darle clic para como que van a entrar a la actividad ok esperamos que no llegue la el mensaje de simeón y ahí la tenemos abierta y una vez que la tengamos así vamos a entrar directamente a los gustos y justo antes que le vaya a la animación de entrada a los gustos van a darle x o sea van a aceptar rápido pam 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 ahí van a aceptar y les va a dar ese pantallazo van a cerrar el juego se le van a dar para atrás y van a tener que aparecer por ahí random sin el coche exactamente así ahora lo que van a hacer es dirigirse nuevamente a su vehículo y este vehículo lo tienen que modificar le tienen que modificar alguna parte cualquier cosa se la cambian el color una llanta lo que sea luego ya lo terminan y lo que tienen que hacer es dirigirse nuevamente al mismo garaje donde tenían este vehículo lo tienen que ir a dejar y ya con eso está totalmente completado el gris ahora lo que hacen es salirse de su garaje y automáticamente si les ha funcionado el truco ya tendrían que estar así es totalmente en cada mod es un truco que está demasiado fácil por eso se los he traído al canal así que espero que les guste este tipo de vídeos un saludito y hasta la próxima y pero la y no se les olvide la y vamos ahorita déselo y ya gracias nos vemos un próximo